Buenas tardes profesores Andes de Basibra y Amore del primer grado A de secundaria. Y sobre la lectura, los moches y los nazca, uso y cuidado del agua, voy a responder la siguiente pregunta. Uno, ¿crees que la cultura moche y nazca tenían problemas con el agua? Sí, tenían problemas con el agua. ¿Cómo lo solucionaron? Uno, ellos crearon los canales y los acueductos para que las personas tengan acceso al agua. Dos, ¿crees que los asentamientos humanos ubicados en los cerros de Lima tienen problemas con el agua? Lamentablemente sí, porque en esos lugares no llega el agua. Por eso es que la gente compra en la cisterna agua. ¿Cómo se podría solucionar? Exigiendo a las autoridades que pongan un reservorio en cada cerro y así la gente se beneficia. Gracias, profesor Santiago Esteban, por escucharme.